Soy la comisaria de pistas aniblancas y en esta FEM1 haremos un especial sobre las 24 horas de alemán y la participación femenina en esta joya de la triple corona del automovilismo, así como el desarrollo de la serie W en la primera mitad de su campaña 2021. Jamie Chadwick retoma la punta del campeonato a llevarse el primer lugar en la cuarta fecha de la serie W celebrada en Hungría. Nuevamente mostró un desempeño consistente a lograr también la pole position y durante todo el fin de semana contuvo la presión de Alice Powell, segunda en el campeonato, quien siguió a Jamie hasta el banderazo a cuadros. La española Nerea Martí completó el podio en tercer lugar, siendo la segunda novata en subirse al mismo mostrando un gran potencial a su corta edad. Tras cuatro de ocho fechas disputadas, Jamie tiene un punto de ventaja 73-72 sobre Alice y Nerea Martí tercera con 37, por lo que es muy factible que la batalla por la corona cede solamente entre las inglesas. Después de la pausa de verano, la serie W continuará con su quinta fecha el 29 de agosto en el Gran Premio de Bélgica en el famoso circuito de Spa-Francorchamps. Las 24 horas de alemán forma parte de la llamada triple corona del automovilismo, contemplando también el Gran Premio de Mónico en Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis. De hecho, el inglés Graham Hill, bicampeón de Fórmula 1, es el único que ha logrado ganar las tres joyas. Es una carrera de resistencia que, como su nombre lo indica, dura 24 horas y celebra anualmente en el circuito de la Sartre al norte de Francia. Un circuito semipermanente con una longitud de 13.626 kilómetros, el segundo circuito más largo en uso a nivel mundial y cuenta con 38 curvas. Actualmente, el evento forma parte del Campeonato Mundial de Resistencia, WEG. Se corrió por primera vez en 1923. Su objetivo era desarrollar coches deportivos enfocados en la fiabilidad, es decir, que resistieran largas distancias, requirieran menos reparaciones y tuvieran un consumo eficiente de combustible. Como marcas relevantes podemos encontrar a Porsche, Audi, Ferrari, Ford, Toyota y hasta Martin, entre otras. La alemana Porsche es quien cuenta con el mayor número de victorias a nivel general con 19, peleando con Toyota el mayor éxito de la era híbrida. Uno de los temas más interesantes en alemán, y bueno, del calendario WEG, es la diferencia de desempeño entre los autos prototipo y los autos turismo, lo que en ocasiones juega como un gran factor en la competencia. La semana de actividades para la edición 81 de Alemán inicia el miércoles 18 de agosto con las prácticas libres y clasificación para la carrera del sábado 21. A lo largo de su historia y para 2021, Alemán habrá contado con la participación de más de 60 mujeres, incluso en varias ocasiones con equipos 100% femeninos. Quizá los casos más notables sean de Odette Sico, la mujer pionera alemán y quien logró la mejor clasificación al finalizar cuarta en 1932. Odette compitió por primera vez en 1930 como parte del primer dúo femenino, francés, de la mano de Marguerite Maros en un Bugatti Type 40. En 1932, pilotó un Alfa Romeo con Louis Charaval, quedando en cuarto lugar general y haciendo historia como la mujer con el mejor desempeño alemán. Anne-Charlotte Bernier, quien sostiene a la fecha el récord con mayor número de participaciones, con un total de 10 participaciones consecutivas de 1974 a 1983. Su mejor desempeño fue en 1981 al quedar sexta general pilotando un Porsche 935 y destacó además en 1978 quedando en primer lugar de la categoría GT 3.0. Y finalmente, Michel Mouton, una celebridad en el automovilismo y quien fue parte del primer 100% femenino con el mejor desempeño alemán. En 1975, pilotando un Moinet, el M75 de la mano de Cristina Cremont y Marianne Huffmer, calificaron en el puesto 21 general y ganaron el primer lugar de la clase de prototipos 2.0 litros. En esta edición de WEB y por ende de las 24 horas de alemán, contamos con la participación de dos equipos 100% femeninos. El Richard Mill Racing en la categoría de prototipos LMP2 y en la categoría GTAM tenemos a las Iron Dance, la representación femenina del equipo Iron Lynx y quienes también participan en otras categorías europeas. Al volante del auto número 1 del Richard Mill Racing estarán Sofía Fleurs, Tatiana Calderón y Bache Keviser, quienes también compiten en el DTM, Super Fórmula Japonesa y la serie W respectivamente. Este auto también participó en 2020 alcanzando el décimo lugar general y el noveno en la misma clase en las 24 horas de alemán. En la categoría GTAM tenemos a las Iron Dance de Iron Lynx con Rachel Frey, Sarah Bowie y Michelle Gallin. Este equipo ha tenido una alineación un poco inconstante en su temporada de WEC debido a cambios al volante con otras pilotas parte de la iniciativa de Iron Dance. Parecerá muy lejano pero hasta hace no mucho tiempo la labor del cronometraje de vueltas se hacía manualmente y una de las personas más destacadas en esto era Judy Strauss de Lituana, quien este año se integra al Salón de la Fama del Deporte Motor en Estados Unidos. Judy tuvo una trayectoria de casi 25 años cronometrando vueltas en diversas categorías, circuitos y equipos y fue partícipe de eventos deportivos realmente importantes como las 500 de Indy o las 24 horas de alemán, aunque su carrera se centró principalmente en eventos de IndyCar en Estados Unidos y quizá el más famoso sería con el equipo de Roger Frensky. Después de su trayectoria en cronometraje Judy se centró en labores de relaciones públicas también dentro del deporte motor con clientes como BMW, Chevrolet, Dunlop, Pirelli y más y continúa ejerciendo a la fecha. Gracias por acompañarnos en la edición 15 de FEM1, te recordamos checar nuestros otros productos Racing como reporte motor que refleja los resultados del fin de semana excepto Fórmula 1 y este mes tendremos contenido especial sobre las 24 horas de alemán. No olvides darnos like, suscribirte, darle click a la campanita para recibir noticias sobre los productos de FASMAC y dejar tus comentarios. Soy Sandy Blanca, somos FASMAC, somos Racing 24 7365, hasta la próxima.